Los peluqueros se capacitan mucho, como verán ustedes. Bueno, los periodistas también, la gente de los medios de comunicación en general y todos los empresarios, las personas vinculadas a la comunicación, que en general somos la mayoría, tendremos una oportunidad este viernes de actualizarnos y ponernos al tanto de todas las novedades que existen en el mundo de la comunicación, de lo digital, de la mano del social media day que se realiza por segundo año consecutivo en la ciudad, pero que tiene ya una larga historia, cuya responsable inicial es Adriana Bustamante, que nos acompaña, que ha venido especialmente para la presentación que han realizado hoy aquí en Paraná. Bienvenida, muchas gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes. Hemos ido explicando, hemos ido contando con algunos referentes locales de qué se trata esta verdadera cumbre de las personas más importantes del rubro a nivel nacional, pero por ahí estaría bueno que vos cuentes qué es lo que la gente va a encontrar aquí. Claro, bueno, en realidad es una jornada que es de alguna manera itinerante y que surgió en el 2010 y es una iniciativa global y nosotros venimos, lo traemos al social media day a Argentina y es una jornada para debatir, capacitarse, saber qué hay de nuevo en lo que es digital, como ustedes venían contando, vi algunos videos que tuvo Horacio Piceda también contando un poco. Y bueno, esto es una actualización de lo que hay en la transformación digital donde los medios o las empresas tienen que atravesar o tener presencia digital de alguna manera y a veces es como que se encuentran con el cómo hago para tener presencia. Entonces nosotros convocamos a distintos representantes, por ejemplo, vienen representantes de Google, la Argentina, que nos vienen a contar cómo utilizar YouTube, por ejemplo, como una plataforma de contenidos multimedia donde cada vez las nuevas tecnologías aparecen, ahora está la realidad virtual, videos entre 60 y bueno, cada vez uno se va ayornando con las nuevas tecnologías y dice, bueno, pero cómo uso esto mi empresa o cómo lo uso en los medios o cómo lo aplico, no sé, a mi estrategia digital o todo lo que tiene que ver con comunicación, ¿no? Entonces, bueno, tratamos de ir año a año, ir renovando los contenidos, pero con lo que está pasando, o sea, con lo que está por venir, ¿no? Las tendencias de innovación digital y bueno, hoy Facebook es uno de los principales espacios donde la gente se puede comunicar con sus familiares y amigos y donde las empresas tienen un lugar, digamos, donde pueden desde anunciar sus productos o servicios o darles a conocer algunas actividades. Entonces creo que las redes sociales hoy ocupan un rol importante, ¿no? Y nuestro rol es eso, el objetivo es dar a conocer desde las herramientas, las plataformas, estrategias o simplemente para un comerciante que dice, bueno, tengo un negocio, quiero ver qué hago, una pyme, cómo puedo utilizar las redes sociales en beneficio de mi negocio. Porque por ahí uno puede tener una idea de las cosas que puede hacer a partir de lo que le cuentan, de lo que ve que otros hacen, pero por ahí necesita también la mirada de alguien que ha experimentado y ha ido un poco más adelante para ayudarnos a entender más. Por ahí no estamos explotando todo lo que tenemos a nuestro alcance. No, seguro, a través de los casos es donde se ven realmente, por ejemplo, bueno, nosotros, caso Tarjeta Naranja, que vi que están, bueno, ustedes, ellos tienen una manera de conectarse con la gente a través de conversaciones en las redes sociales. Entonces, ¿cómo ha cambiado una empresa hoy que, bueno, a nivel financiero, de alguna manera entabla una conversación con los clientes en las redes? Y creo que esos son casos para decir, bueno, a ver, ¿cómo lo puedo aplicar en mi negocio, en mi empresa o en un medio? O sea, ¿cómo utilizo esas nuevas herramientas y plataformas? Y cuentan también sus crisis, ¿no? ¿Por qué no? Porque a veces uno tiene miedo de estar en redes sociales porque tengo miedo de que me critiquen o de que hablen mal o que genere una crisis. Y creo que para esto es muy importante la capacitación y que los que tengan que llevar adelante la comunicación o el community manager, como le dicen hoy, que esa persona que está administrando nuestras redes sociales, que sea un profesional. O sea, que, o por lo menos que si está trabajando en la empresa, que se capacite para saber cómo puede comunicar. O sea, y si no, bueno, a veces meten la pata y se equivocan de cuenta y mandan a otra y, bueno, y se genera crisis y repercusiones negativas, ¿no? De hecho, el presidente de la Nación ha dicho muchas veces en Reiteradas Oportunidades que parte de su campaña y de su éxito ha estado basado en eso, en la comunicación a través de redes sociales. Ha sido un innovador en ese sentido, ¿no? Sí, ellos han tomado, la verdad que han invertido mucho en pauta publicitaria, además de la estrategia y contenidos que se generan. Y, bueno, vos los veías a través de Snapchat, que es otra, bueno, van apareciendo estas nuevas plataformas y ellos van probando a ver cómo pueden utilizar. Y, bueno, por ahí veías una conferencia de prensa a través de un Periscope, por ejemplo, que es otra plataforma de streaming en vivo y vos podés estar mostrando lo que está pasando en ese momento. Y la gente le da curiosidad a eso y entra y ve y es una nueva forma de comunicar también, de estar más cerca de la gente. Entonces, creo que los políticos y a nivel gubernamental tienen que también aprender de esas nuevas herramientas, en todo sentido, ¿no? Y usarlas bien porque también les sale mal a veces. Sí, no, por eso, a veces por ahí meten la pata y, bueno, después andan dando vuelta noticias en los medios que, bueno, por ahí, o los medios también, lo que le pasa a los medios, que por ahí levantan alguna noticia sin chequear las fuentes, porque también hay mucho ruido, hay cosas que no son ciertas, pero a veces la inmediatez de querer ganarle a las redes sociales por tener la primicia. Entonces, nada, ahí es como que hay una complicación, siempre suele pasar. Y en algún momento hubo una crítica muy dura hacia las redes sociales por una especie de anarquía en el sistema. ¿Existe realmente esa anarquía o no? No, yo creo que no. En realidad, bueno, pasa que hay todavía gente que por ahí es muy reticente y no quiere, entonces, por ahí con excusas, pero creo que ese camino es inevitable. De alguna manera, es como que hay que estar y, bueno, ver de la mejor manera que pueda uno tener presencia, ¿no? Sí, si tuvieras que decir un ejemplo de una empresa, una firma, alguien que maneje bien, muy bien las redes sociales y alguien que la haya manejado muy mal. No, en realidad es muy complicado eso. Bueno, muy mal, no. Muy bien. No, pasa que todo el tiempo están pasando casos que uno encuentra, no sé, casos de los vasitos de Starbucks hace un tiempo a nivel, bueno, cuando había crisis con las importaciones y justo dijeron, disculpenme las molestias porque estamos vendiendo con vasos nacionales. Entonces, como que nos ofendimos todos en Twitter. Claro, eso fue negativo. Claro, fue negativo. Bueno, a veces se dice, no sé si es una estrategia para tener ruido en las redes y llegar a ser trending topic. Entonces, hay un montón de cosas que uno se cuestiona, si no está armado, preparado. ¿Vale pagar o no? ¿Vale pagar en qué sentido? ¿Para ser trending topic, para ponerte en tendencia? En realidad, sí. Hay una empresa que es IMS, que está en Buenos Aires, que maneja lo que es pauta de LinkedIn, Twitter, Spotify. Pero, ¿quieres decir, sirve ubicar? Sí, sí, en realidad, sí, pero hay que ver de qué manera. O sea, buscando hashtags creativos. Porque la gente no es que se prenda cualquier hashtag. A veces la gente, de manera orgánica, va generando eso. Pero también está el otro tema que por ahí se generan. Hay muchos bots que van a hablar, también viene Fabio Bacaglioni, que es un bloguero muy conocido, que va a hablar de eso. ¿Qué son los bots? Es como un call center de perfiles falsos que manejan agencias para producir un efecto en contra de una persona, de un político, por ejemplo, o en favor. ¿Esos son los robots? Claro. Bueno, entonces, esto es como que, bueno, son programas que, bueno, vienen a hablar de esto, de que, bueno, pueden generar una tendencia porque hay un momento, si vos agarrás dos horas en Twitter, por ejemplo, y hay muchos perfiles que hablan de lo mismo, se va a generar como una tendencia. Y la gente después ve eso y dice, ah, mira, están hablando de... Y entonces, a veces hay que identificar porque, bueno, por ahí es una campaña en contra y, bueno, de esto se va a hablar un poco. Es sumamente interesante, es inagotable, va a ser durante todo un día, viene gente muy importante, una gran oportunidad para no perderse, para quienes están vinculados a los medios de comunicación, a las empresas, a los políticos, como decía recién Adriana. Nosotros tenemos un banner ahí en nuestro muro en Facebook para todos aquellos que quieran participar del sorteo de entradas que vamos a realizar este miércoles. Y todos los que todavía tengan ganas de participar pueden ingresar a la página del Social Media Day en Paraná y ahí inscribirse y participar. Sí, es www.smday.com.ar barra Paraná. Y, bueno, después les cuento rapidito otros temas. Darío Gallo, que es el editor de Clarín, va a hablar de medios y, bueno, periodismo digital en la era de las redes sociales. Creo que es muy importante. Y después otros casos referentes acá a nivel local, que también está bueno ver qué hay o qué están haciendo algunas colegas, ¿no? También. Muchas gracias, Adriana, por la visita. Dale. Nos vemos el viernes. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.